Quiero bailar, tú quieres sudar y pégate a mí, el cuerpo a rozar Yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar y pégate a mí, el cuerpo a rozar Yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama Lo que yo quiero es besarte, papi te lo juro que te acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Mujeres, pa' la disco a bailar, ven demuéstrale a tu man que es la que hay Mujeres, pa' la disco a pelear, pero que él no se crea, puede jugar Y como ya expliqué W, Karol G, niveles musicales muchachos, Colombia y Puerto Rico, otra dimensión musical Me pones en tensión